Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación Radio Puente. Si uno tiene que hacer una presentación formal, uno tendría que decir que ella es una gran, una gran profesional, que es compositora, actriz, cantante. Pero uno tiene que ir más allá porque es quizá una de las pocas artistas en nuestro país que tiene una característica que es, le llega a todas las generaciones. A chicos, a grandes, a los más grandes, a todos les gusta. A todas las clases sociales tiene algo muy especial, una energía muy especial, por eso casi es una artista única. La verdad que es un placer enorme poder recibirla en Sensaciones a Natali Pérez. Natali, Ezequiel Sili te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Ezequiel. Muchas gracias. Gracias a vos por estar en nuestro programa. Bueno, sabemos de que sos muy familiera, te he visto en muchas entrevistas acompañada con mamá. ¿Cuánto hay de ese esfuerzo de mamá en la carrera de Natali? Bueno, mucho. Imagínate que yo empecé cuando tenía 10 años a trabajar en la televisión. Y tanto mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis abuelas, mis tías, todos se iban turnando para acompañarme o para que mi mamá me acompañe y que alguien se quede cuidando a mis hermanos. Porque no soy hija única, así que siempre había que hacer medio un test ahí para ayudarme a cumplir mis sueños, de alguna forma, o a cumplir con el trabajo que tenía a esa edad. Empezás de muy chiquita, como dijiste, a los 10 años. ¿Qué es lo que te llevó? ¿Acercarte a esta carrera? ¿Te gustaba? ¿Alguien de la familia te empujó? No, la verdad es que nadie de la familia tiene así como el instinto artístico. Mi abuela dice un poco que a ella le hubiera gustado hacer algo que tenga que ver con el arte, pero que nunca pudo, no le ha dejado a su padre, a su novio. Vaya saber, pero bueno, primero siento que ya había algo, siento que hay cosas que vienen con uno, no sé por qué razón habré venido con esta inquietud, pero sí recuerdo muy bien las novelas de cuando yo era chica que eran protagonizadas por niños, tanto cebollitas como amigobios, como chiquititas. Estaban protagonizadas por niños y niñas de mi edad, entonces al verlos yo quería ser parte de eso. Y creo que un poco por ahí viene el deseo, como lo creía y decía, uy, yo puedo hacer esto, yo quiero hacer eso, y así empecé. Y se hizo realidad, ¿no? El poder ver desde tu casa chiquititas y después ser parte de ese gran éxito en la historia de la televisión, ¿no? Sí, se hizo realidad y te digo que fue bastante loco porque la verdad que uno ve en la televisión no es la misma cuando uno trabaja en la televisión. Porque justamente la magia que se genera a través de, bueno, de las historias, cuando uno forma parte ya no es tan mágico. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la escalera de música y toda la escenografía de chiquititas, cuando yo lo veía desde la tele de mi casa, era mágico. Y cuando entré al set de grabación, al lado de la cocina estaba, no sé, el granero y al lado del granero estaba el baño. Se te cayó, claro. Claro, de repente, y claro, de repente toda la magia pasó a ser un trabajo. Claro, claro. Yo también fue muy loco, como que siempre lo tomé realmente como un trabajo. Como ya no era un juego. O sea, cuando fue real dejó de ser un juego y una fantasía y un deseo. Fue como, ok, este es mi trabajo, punto. No hay nada más para discutir. Hablamos que desde a los 10 años comenzás con tu carrera actoral, y a los 13 años comenzás con la música grabando un material, que realmente me parece inédito, ¿no? Cantar canciones para niños en versión electrónica. ¿Cómo surgió, vos con 13 años, hacer un proyecto como ese? Bueno, aparte, que no era solo, era tipo, medias de canciones. O sea, eran muchas canciones juntas. Eso estaba a cargo de Eduardo Frigerio, que es un productor musical. Tremendo productor, claro. Sí, aparte lo quiero mucho, he aprendido mucho, mucho con él. Fue nada, mis padres casi que se hicieron amigos en esa época, porque yo trabajaba mucho con él y iba todos los días a grabar estudios. Bueno, yo tenía este proyecto, él siempre hizo canciones infantiles y otras cosas, no solo eso, pero bueno, y tenía este proyecto en mente, y bueno, y nos conocimos, se nos movió el equipo, y empezamos a grabar, y realmente era muy interesante, porque me acuerdo que en ese momento había un programa de Georgina Barroza, que no me acuerdo cómo se llama el programa ahora, pero que íbamos todos los días a entrar ahí, después hacíamos shows en el zoológico, salimos de gira, toquen y ya toquen carreras para 60.000 personas, haciendo una pierna, ojalá tenía 14 años. Realmente fue una gran experiencia, una gran escuela. Y esa fue un poco la escuela musical, y después te dedicás más a la parte actoral, y en algún momento, después de tantos años, decís, ahora quiero dejar un poco lo actoral y quiero dedicarme a la música. ¿Cuándo fue exactamente ese momento? Bueno, a ver, después de 24 años de trabajar en la televisión, no, bueno, sí, 24, fue empezar a 10, y a los 25, no acuerdo, sí, más o menos, bueno, después de tantos años de dedicarle mi vida, porque realmente le he dedicado mi vida, he dejado muchas cosas de lado por trabajar, que no me arrepiento de nada, pero bueno, fue mucha dedicación. Y dije, bueno, esto como cumplió una etapa, necesitaba un poco más de libertad en mi trabajo, un poco creo que fue lo que le pasó a toda una generación, que de pronto dijimos, che, bueno, queremos ser emprendedores, no sé si queremos estar trabajando de 7 a 7 en una empresa, y como matar todo el espíritu de libertad y creativo que uno tiene. Y creo que hay mucha parte de la... Ay, me parece hablando, doctor. Que hay una gran parte de la generación de mí, o contemporáneos a mí, que decidimos como eso, como emprender nuestro propio camino, y un poco la música tiene que ver con eso, con decir, che, bueno, o sea, toda mi vida estuve adentro de un estudio. Toda mi vida, realmente. Realmente que es toda mi... O por lo menos hasta ahora fue toda mi vida. Y sentía que la música me iba a dar una libertad en cuanto al tiempo, en cuanto a la creatividad, que también sentía que estaba un poco estantada, porque, bueno, de alguna u otra forma, cuando uno está representando un personaje, primero, que no está tan al frente de su persona, y segundo, que también está cumpliendo el deseo de otra persona, del escritor, del director, del creativo. Totalmente. Entonces uno está a disposición, como cualquier empleado de cualquier empresa, digamos. Sí, sí. Más o menos todo. Y entonces era un poco eso, como sentía que estaba un poco dormida mi parte creativa, o que nunca la había llegado a explorar muy bien. Bueno, y ahí surge el deseo de seguir en el mundo del arte, pero dije, bueno, ahora esto ya no me da satisfacción. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, la verdad es que el canto siempre estuvo en mi vida. Yo quería actuar y todas las novelas me hacían cantar. Todo el mundo me decía, tenía que cantar. Hacía comedias musicales, y todos me decían, ¿qué? Y me decía, bueno, quizás yo tengo que empezar a escuchar eso que me están diciendo, porque yo no lo podía ni ver ni escuchar. Y bueno, y así fue. Como el deseo, como que sentía que ya me estaba haciendo grande, ya estaba entrando a mi etapa adulta de la vida. Y no me quería quedar todas las ganas, porque también, quieras o no, así como los futbolistas tienen una vida útil en su trabajo, un poco en el arte, no sé si es tan estricto, pero bueno, hay algo de la juventud que no se recupera, y hay algo de la juventud que te gusta al mundo en general. Así que dije, bueno, es ahora, no me quiero perder eso, la posibilidad de saber qué puede llegar a pasar. Y así fue que me estuve en el mundo de la música. Y en lo que es el trabajo de composición, han pasado, gracias a Dios, en tantos años, muchos artistas por aquí por sensaciones, y es una pregunta que me gusta hacerles, es, ¿cómo es el trabajo de componer, en este caso, de Nathalie Pérez? ¿Tenés un horario? ¿Cuando te viene, te sentás en algún momento? ¿Lo registrás con el celular? ¿Sos de escribir? ¿Cómo es el proceso creativo, de alguna manera, en la composición tuya? No, la verdad es que lo dejo un poco a libre sensación. Todas las canciones que compuse llegaron todas de formas distintas. Me he quedado muchas noches hasta las 4 o 5 de la mañana jugando con la guitarra, con las letras, con piano, con melodías, y así surgieron cosas. Me he juntado con amigos, con amigas, a componer. Quizá algunas surgen, a veces estoy manejando, me estoy bañando, y tengo que salir porque me viene una melodía que pienso que está buena, y obviamente la he dado en el celular. Otras han surgido en el estudio, por ejemplo, Mariposa Azul, que es el último lanzamiento. Sí. Yo tenía una idea, se la muestra el productor, el productor me muestra, me dice, che, mirá, podríamos hacer, producirla como con este estilo, y me muestra una canción. Digo, bueno, sí, dale, probemos. Era así, algo muy simple, como lo que terminó siendo Mariposa Azul. Y cuando él graba una base, y le digo, bueno, a ver, voy a grabar, y cuando empiezo a cantar, empiezo a cantar otra melodía. O sea, parecida a la que tenía, pero como renovada, porque también el otro te inspira, la situación te inspira, una nueva canción que fue la suspira, un alforde que se cambió, no sé, no sé, a un la menor, le pones un la menor, siete, con otra cosa, y eso ya te invita a cantar quizá otra cosa. Y yo lo que digo es, yo la música sé de lo básico, además que tengo un gran estudio, no te voy a mentir. Entonces, cuando uno se acerca a un productor, el productor lo que hace es enriquecerte todas esas cosas. Por ejemplo, mi canción era la menor, mi, dos, acordes comunes. Y él al ponerle dos acordes, ya más ya cero, con más, tres, sus, nueve, tipo cosas raras, ahí te invita a cantar otras cosas. Entonces, bueno, ahí, este día en el estudio surgió, también de manera espontánea, una canción. Entonces, como que, creo que si uno esquematiza la composición, quizás se vuelve algo que ya no es, porque justamente el arte es así, que tiene que ser libre. Absolutamente. Y tener espacio para explorar. Así que, todas las canciones llegan de formas distintas. Por ejemplo, ahora, hace poco me fui a España, a un campamento de composición, que también fue muy loco, porque de repente estaba con muchas personas, muchos productores, otros cantantes, y había que hacer canciones ahí en el momento, melodía, letra. Y bueno, y fue una experiencia que me llevó a componer seis canciones en seis días, colaborando con otros artistas, que ya yo nunca lo hubiera hecho. Y ni sé si esas canciones las voy a cantar, solo fue una experiencia. A mí me gusta más que tengo que elegir y quedarme en mi casa en la madrugada y que salga una canción desde las entrañas. Y hablaste de este último tema. Tengo, bueno, primero tengo muchísimos mensajes de cariño y amor absoluto, obviamente, a vos, pero hay una pregunta, un denominador común. ¿Cuándo se viene? Porque estás tirando temas. ¿Cuándo se viene el tercer material completo? Bueno, yo estoy muy ansiosa también, porque obviamente ya tengo el disco, los que estoy escuchando todos los días. Está realmente muy interesante, está muy bueno. Se viene para los primeros días de vos, pero hubo un mes antes del gran rey. De la presentación. Ahora vamos a hablar de la presentación oficial. Un mes antes de eso, antes del disco completo, nada, para que lo escuchen. Ahora me estoy volviendo a acostumbrar a escuchar discos completos, que me parece que es de lindo para entender la historia del artista, ¿no? De quien esté del otro lado, armando toda esa idea. Y vos que venías con una forma de trabajar con tu equipo más independiente, ahora está, digamos, bajo un sello, ¿te ha condicionado en algo? ¿Te dio un poquito más de empuje? Bueno, nosotros seguimos, el equipo mío sigue trabajando exactamente igual, seguimos siendo los mismos pocos, es un equipo súper reducido, obviamente que tener el aval de una compañía discográfica, nada, como Werner es impresionante, es como dormir en un colchón nuevo. Qué lindo, está perfecto. Me es un poco más cómodo. Algún día igual se desacomoda, ¿viste? Lo tenés que ir dando vuelta. Siempre, siempre, sí. Lo más no, aunque. Pero bueno, estoy muy contenta, porque el equipo también de ellos es muy grande, y por ejemplo, cuando salió Mariposa Sur, dijimos, bueno, queremos llenar de Mariposa la ciudad. Y bueno, ahí uno tiene otro equipo que lo pueda ayudar, entonces hay varias cosas donde uno se siente un poco más contenido. Hablaste del 9, ya le, bueno, le contamos a la gente, el 9 de septiembre la vamos a poder ver en el Gran Rex. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí en el Gran Rex? ¿Qué nos podés anticipar de ese gran concierto? Y bueno, para mí va a ser mi primer gran show en un teatro donde ya trabajé como actriz. Yo creo que va a ser un show impresionante. Por supuesto, vamos a cantar todo el disco nuevo y vamos a cantar canciones del repertorio que tengo ya desde hace unos 4 o 5 años, porque a la gente le gusta escuchar los clásicos, las canciones de las cuales ya están enamorados. Así que es un show muy grande y es un teatro muy grande, así que me permite jugar con todo lo que quiera. ¿Va a haber algún invitado? Sí, obviamente, voy a tener invitados, va a haber música en vivo, toda mi música siempre es en vivo y voy a aprovechar todo ese escenario inmenso para hacer una apuesta increíble. Yo de verdad creo que, mira, sueño con que me van a decir, Nati, queremos que hagas 10 shows más en el Grand Rex, porque no va a ser solo un show de música, sino va a ser un gran show de presentación. Así que yo estoy muy entusiasmada, el equipo está muy entusiasmado y el trabajo viene siendo muy intenso y interesante con un montón de propuestas de otros artistas que trabajan conmigo, digo, no artistas cantantes, pero qué sé yo, el director, el director creativo, el estilista, mi manager, la producción, como que nos vamos fogeando y fomentando cada vez a hacer algo mejor. Hablaste de artistas, te ha tocado compartir con artistas muy importantes de nuestro país y de Latinoamérica. Cuando uno se pone a soñar, cierra los ojos, ¿con quién te gustaría compartir un escenario, un tema? ¿Uno solo tengo que elegir? Elegí de los que quieras, sí, elegí de los que te gusten. Y si tengo que elegir uno solo ahora y me gustaría cantar con Natalia La Furcada, siento que es un artista que admiro y que es cercana y que tiene una música muy sincera que a mí me lleva. Una onda tremenda, aparte. Sí, sí, ella es una dulce. Pero y eso creo, o sea, ella demostró que también no hace falta hacer música mega comercial para llegar a los mejores radios y a los mejores premios. O sea, Natalia, sin hacer lo que supuestamente hay que hacer, demostró, no sé, atravesar fronteras y consultar corazones. Te bajo un poquito del escenario, te saco un poco de la tele, del teatro. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre me gusta estar en casa, ver a mi familia, ver a mis amigas, quizás tocar el piano, meditar. Es que bueno, en el tiempo libre también justo mi trabajo es estar muy en la mano con el juego, ¿no? ¿Sos buena en casa? ¿Te gusta hacer las labores de viviendo? Estoy una hincha pelota, vamos a cocinar, estoy todo el día con el trapito. Ahora cuando corte con ustedes me va a poner a ordenar el vestidor porque desde que volví de viaje no lo pude organizar y cada vez que he pasado digo, tengo que ordenar esto, tengo que ordenar esto, tengo que ordenar esto. Así que ahora cuando termine con ustedes, aprovechando que hoy ya trabajé por la mañana y me quedo la tarde libre, voy a encargarme de esto. Todo lo demás de mi casa está en condiciones. Le cuento cuando uno la escucha a Nathalie Pérez el tema de la creatividad, de la composición en la música. Ella tiene tres mascotas en su casa y me encantaron los nombres. Los nombres son algo porque uno dice tiene un perro que se llama Rope, tiene una gata que se llama Varela y tiene un gato que se llama Volador. El gato volador. No, no, tremendo. La verdad que es una cosa increíble. A mí que me encantan las mascotas digo, qué lindo es. ¿Y cómo sos con las mascotas en casa? A mí me encanta estarle encima a mis perros. ¿Vos sos también de estar ahí manoseándolos? Ay, sí, soy una pesada con ellos y ellos son unos pesados conmigo, la verdad. No, sí, la verdad que un poco por momentos me estaba comiendo un bife y me le borrarlo a dos gatos. Así hay que tener cuidado con eso. Mi casa es literal una jungla y aparte a mí alguien me dijo los gatos son re independientes y yo fui y adopté dos gatos. No, no sabes lo que son estos. Los acostumbraste mal porque son realmente independientes pero cuando uno los acostumbra mal se hacen dependientes. No, es que pasó que justo los adopté unos meses antes de cuarentena entonces nos criamos acá, nos criamos encerrados los cuatro y a partir de ahí como que no pude cambiar. Igual los amo y sin ellos me muero pero bueno últimamente está un poco complicada la jungla. Están demasiado humanizados creo. Se me fue la mano. Se van a tener que adaptar, no les va a quedar otra. No, ni yo me voy a tener que adaptar porque ellos ellos son los dueños acá. Los dueños de la casa como siempre, como siempre. Natali, ¿qué pasa con el tema de te planteaste en algún momento o te gusta visualizar para adelante y decir cómo me veo dentro de diez años por ejemplo? No me gusta porque un poco me genera ansiedad y porque la vida me ha demostrado que los planes que uno tiene o los planes que uno se hace o se imagina realmente suceden de la forma contraria. ¿Sí? ¿A qué voy? Y sí, obviamente que uno siempre puede direccionar el ginón del barco vamos a ponerlo así como en una metáfora. Sí. Al lado que uno quiere ir, ¿no? Y prevenir si viene una tormenta y decir, bueno, me tengo que ir para otro lado. Pero lo cierto es que lo que uno desee cada diez años, obvio que se puede enfocar y con trabajo realizarse o llegar a su objetivo, pero la verdad es que la vida siempre te sorprende. Siempre va a tener algo distinto a lo que vos tenías planeado y creo que eso es lo más maravilloso porque si las cosas suceden como nosotros creemos, sería bastante aburrida la vida. Sí, en eso de acuerdo, pero yo creo que también uno accionando, soñando, creyendo, me parece que uno empuja también hacia un destino que... No, no, es que yo 100% estoy de acuerdo con vos, por eso digo, uno, yo puedo tener una idea, pero la verdad es que me puedo morir, María, ni idea ya no sirve. Oh, oh, es un poco extremo lo que estoy diciendo, pero lo cierto es esto, que no se puede vivir ni en el futuro ni en el pasado, es lo que nos enseña, que lo mejor es estar lo más presente en este presente posible y hacerlo con... Sí, y disfrutarlo, porque realmente estar pensando en un futuro te genera ansiedad y también te puede generar una depresión al no haber conseguido lo que vos querías sabiendo trabajando tanto, porque a veces no depende solo del trabajo que uno le ponga. Yo pensé que a esta edad ya iba a estar casada, iba a tener 5 hijos, iba a vivir en el campo y nada, todo eso sucedió, entonces la vida me demuestra que no hay que estar pensando en lo que puede llegar a pasar, y no hay que estar pensando en lo que hoy puedo hacer para obviamente que en el futuro sea más bonito o decir, que mira, yo esto lo pensé en algún momento, pero bueno, quizás no es en 10, quizás en 20 años, y uno se frustra entre que eso pensó que iba a suceder a los 30 y va a suceder más a los 50. Así que, no sé, yo prefiero decirte que hoy es un gran día y se siente muy bien y ojalá que así sea en el futuro. Natalia, muchísimas gracias por este encuentro, tengo muchísimas saludos, obviamente. Hay una pregunta que a mí también me llamó la atención, tenés un tatuaje en el brazo izquierdo con una forma, ¿tiene algún significado ese tatuaje? Triángulo, sí, me lo hice con mis hermanos, nosotros somos tres, entonces, cada lado de ese triángulo representa a uno de nosotros de esa unión, y este triángulo es bastante imperfecto, como todos los vínculos, lo perfecto es así que, en verdad, está mal tatuado, llamaba la atención porque era como un triángulo hecho con, digamos, con mucha redondez, entonces decía qué raro, ¿no? Y tenía varios que preguntaban, pero me encantó el significado, ¿no? El significado de los tres hermanos, ¿no? Me pareció divino, divino. Y cada uno de nosotros lo tiene hecho en el mismo lugar, pero con formas diferentes, el tamaño adecuado a su antebrazo, pero lo que, cuando lo empecé a ver, digo que estaba mal hecho, y qué sé yo, no me dijeran andar de tocarte y le digo no, porque la verdad es que también el vínculo con mis hermanos, o sea, es hermoso, pero no es perfecto, entonces esta es la representación de lo que nosotros somos, como somos, como podemos, estamos unidos, nos amamos, nos respetamos, pero eso no es perfecto, así que le tengo mucho cariño a este triángulo, hay mucha gente que se lo hizo después que yo me lo trató y me da un poco de risa porque nada, era algo muy de mis hermanos y míos, pero en algún punto quizás todos tenemos esa hermandad que finalmente terminamos unidos, así que bien por los que se lo tatuaron. Ahora sí, para cerrar, que acabas de comentar eso, ¿te asustan a veces las reacciones de la gente que te sigue en el sentido este, por ejemplo, de tatuarse lo que vos te tatuás, de hacer lo que vos haces, a veces en formas extremas? No, no me asusta, eso es algo con lo que convivo desde hace muchos años, entonces, ya entendí que la gente finalmente lo que busca y lo que quiere es enfatizar, es estar cerca, es, nada, estar un poco cerca de la persona que admira, yo a veces no entiendo porque, bueno, obviamente no dejo de ser una persona, ¿no? Como al final somos todos humanos y cometemos errores y tenemos malos días, buenos días, días que digo, ¿cómo me dedico a esto? ¿Por qué la gente me escucha y me quiere y me quiero hundir en una pesca? Y otro día que digo, bueno, sí, está bien, ¿por qué? No, ¿por qué? Si vamos con amor, está bien que me quieras, ¿cómo? Así que, sí, empatizo con esa situación. La verdad que muchísimas gracias, ahora uno confirma por qué le gustás tanto a los chicos, tanto a los grandes, tanto a la gente que viva en donde viva y por eso te siguen. Muchísimas gracias por todo este tiempo con nuestro programa Sensaciones, Nathalie. Bueno, muchas gracias, un saludo grande para todos los oyentes, un saludo especial para mi amigo Damián que trabaja ahí con ustedes. Por supuesto. Y bueno, que tengan un gran fin de semana y si quieren, los espero, las espero en el Teatro Gran Regla por supuesto, ahí estaremos todos el 9 de septiembre en el Gran Regla el gran concierto de Nathalie Pérez. Gracias, un beso grande. Abrazos. Abrazos. Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com